¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 ¡Cero! ¡Ahí, macho! ¡Cero ahí! ¡Sí, chigo, ahí! ¡Sí, sí! ¡Cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Pero te vas a pegar! ¡Cero, cero! ¡Suécalo ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, una vuelta! Vale, me gusta un poquito. Claro, claro. ¡Vamos! 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 ¡Ahí, Miguel! ¡Manu con el siete! ¡Manu con el siete! ¡Señido! ¡Sí! ¡ ¡Sí! ¡Sí! ¡Vad groupe! ¡Vaους! ¡Vañosak! ¡Venís! ¡Venís! ¡Sí! ¡Lo sabe, lo sabe! ¿Cómo van ahora? ¡Uno con el chingo! ¡Uno con el chingo! ¡Uno con el chingo! ¿Cómo van ahora? ¡Uno con el chingo! ¡Uno con el chingo! Porque si no vas a llorar siempre en el hermano a los costados. Y vamos a hacer un vaso medio al pego. ¿Sí? ¡Sí! ¿Y no? ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bacho! ¡Muy bueno! ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien, bacho! ¡Muy bueno! ¡Abre esta mano! ¡Jueve siete! ¡Jueve siete! ¡Bien, mano! Aca hay cuatro. ¡Panchi! ¡Panchi! ¡Que gire! Tranquilo. Puedes venir, tío. Listo, listo. ¡Bien! ¡Podrano! ¡Cocototot! ¡Mati, ve! ¡Cocot! ¡Buenicia! ¡Bien, bien, Mati! ¡Mati, excelente! ¡Buenísimo! 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 ¡Vuelo! ¡Asiscente! ¡Buenísimo! ¡Cuidado! Manco. Otra mano. ¡Gol! 3 5 6 7 7 7 7 9 10 9 10 10 11 10 12 12 13 14 14 ¡Adiós! Cali, cali, cali ¡Adiós! ¡Adiós! Fue, 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 malo Mati Hacé la voz Arranca Tenemos que soltar a uno, boludo, estamos sobrando acá No, 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 chino Terminá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien, 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 excelente Desplaurado Más brujo Bien, vamos Arranca Voy, sigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Atentos, atentos! ¡La marca! ¡Larga! ¡Larga! ¡Mete! ¡Larga! 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 ¡Subir con marca! ¡Larga! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Para! 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 ¡Nos ordenamos! ¡Para! 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 ¡Para ¡Buenos! ¡Vení una! ¡Buenos, padre! ¡Buenos! ¡Buenos, padre! ¡Buenos! 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 ¡Cirá! ¡Cirá! ¡Edit! ¡Voy yo, chido! ¡Buenos! ¡Más y otra! Nos estamos matando solos, dale viejo. ¿Cómo lo vas a terminar ahí, juez? ¿Qué es la cultura? Gracias. 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 You're not having room! So ocean. Oh no, oh no. Yeah, yeah. Arrayamos de 4. Arrayamos. arthritis. Arrayamos de 4. Arrayamos, armadas. Arrayamos. 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 Fue. Andantes por 4. Ahí estamos bien. Gracias. Gracias. A la nueve, junto a la nueve. Seguilo, tonto, seguilo. Me gusta, me gusta. Se ha borrido. ¡Pero! 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 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pérsulo! ¡Pasó, pérsulo! ¡FREE! ¡Pasó serio! ¡Siguido, seguido! ¡¡¡¡FREE! ¡¡¡¡¡BEE! ¡¡¡¡DLE! ¡¡¡¡DLE! ¡¡¡¡FREE! ¡¡¡¡¡GRA, GRACIAS! ¡¡¡¡¡BECCUSO!!! ¡¡¡¡BECCUSO!!! ¡¡¡¡¡BECCUSO!!! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba cerca, boludo! ¡Abierto! ¡Buenísimo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Tomi, once! ¡Nos siento! ¡Ajá, perdón! ¡Está bien, rápido! ¡Súperle, puro, xuño! ¡Buenísimo, punto, punto! ¡Muy nächsten, puro! ¡Activo! ¡Gracias! ¡Gracias! 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.